A las 4 de la tarde se entregó ante la Fiscalía Camilo Romero, el taxista que habría causado la muerte a su pasajero Kennedy Moreno. El taxista le aseguró a la Fiscalía que intentó auxiliarlo, pero no lo hizo porque los testigos le dijeron que aún respiraba y se encontraba bien. El CTI acompañó al taxista para presentarlo ante el fiscal 282 para escuchar su versión. Precisamente a esta hora se encuentra en la UI de Kennedy, donde es escuchado por un juez de control de garantías quien definirá si aplica la medida de aseguramiento. Si consigue abogado, Camilo Romero podría ser citado a audiencia de imputación de cargos en los próximos días o de lo contrario, quedará en libertad mientras avanza la investigación. A propósito de la muerte del pasajero del taxi, veamos cómo ocurrieron los hechos y este informe lo preparó Paula Ardila. En las últimas horas en el hospital de Kennedy murió un pasajero que por no pagarle dos mil pesos de más en la carrera a un taxista perdió insólitamente su vida. Así es como los familiares de la víctima narraron los hechos. Por dos mil pesos, igual mi tío le estaba pagando más de lo que vale la carrera que le hizo y se bajó mi tío y que no le pagaba más y el hombre se bajó y discutieron. El hombre cogió a mi tío a golpes hasta que lo llevó al lado de una reja y el último golpe lo envió contra el filo de la reja y ahí quedó en coma profundo. En los videos en donde se registra el incidente se observa cómo el taxista agrede a su pasajero. También se observa cómo la víctima, Kennedy Moreno, se golpea la cabeza contra una esquina de una reja, momento en el cual queda inconsciente. Sin embargo, aún estando en el suelo y rodeado por la comunidad que intenta auxiliarlo, el taxista sigue jaloneándolo contra el piso y cobrando insólitamente la carrera que generó el incidente. Luego de esto, recoge a otros pasajeros y se marcha del sitio. Tras ver agonizar a su familiar por varios días y también verlo morir en sus brazos, su familia pide justicia. Que con esto que estamos haciendo, él mismo se entregue, o sea, me imagino que también él de pronto no sabe qué fue lo que pasó en sí, o sea, en qué terminó todo y el hombre pues en este momento de estar dándose cuenta, pues que se entregue. Lamentable situación. Se convirtió en un problema crónico la relación pasajero-taxista. Cada día se registran denuncias de parte y parte. Bogotá es la ciudad de los derechos humanos y el respeto por la vida y el canal capital, el canal de los derechos humanos. Nos acompaña a esta hora Hugo Espina, representante de los taxistas en Bogotá. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Otoniel, a usted y a toda la teleaudiencia del canal capital. Sobre el caso específico, se entregó Camilo Romero. ¿Cuál es la versión que ustedes conocen? ¿Le cobró más? ¿No le pagó los dos mil pesos? ¿De qué se habla? ¿De quién se trata efectivamente? Bueno, es el compañero Camilo Romero. Primero que todo, Otoniel, yo quiero pedirle disculpas públicas a la ciudadanía y a todo el país, especialmente a la familia Moreno, y decirle que estos hechos de intolerancia no deben de suceder más en el país ni en Colombia. Es de anotar también que se nota también cómo el pasajero agrede al compañero taxista y decirle a nuestros compañeros taxistas que hay un policía cercano a usted para que denuncie y nos tomemos la justicia por las propias manos. Hugo, ¿cómo contempla el gremio de los taxistas este tipo de agresiones? Como le digo, Otoniel, nosotros estamos muy preocupados de que nuestros compañeros taxistas tomen la justicia por sus propias manos, invitarlos a cada uno de nosotros a ser más tolerantes. A usted, señor usuario, a usted, compañero taxista, mire que muchas veces no saben ni qué estrés maneja un taxista en la calle. Nosotros padecemos trancones, el producido del patrón, el agente de tránsito que le está haciendo un comparendo al taxista, el borracho, el peatón que es agresivo, el del carro particular que le cierra el paso al taxista. A mí me parece que en esta selva de cemento todos los actores en la vía debemos de ser respetuosos, incluyendo a usted, señor del carro particular, a usted, señor motociclista. A mí no me parece justo que por dos mil pesos, por diez mil, por A, por lo que sea, no debemos ni siquiera atentar ni siquiera de palabra a una, a un usuario. Hugo, ¿por qué en determinadas épocas y especialmente en algunos horarios hay que preguntarle al taxista si efectivamente le sirve para donde uno va? El pasajero tiene que preguntarle si va para donde el pasajero va. Qué buena pregunta, Otoniel, y gracias a ustedes por esa pregunta. Mire, el problema de nuestros compañeros taxistas es que nosotros pagamos un producido de 80 mil pesos o 90 mil o 115 mil pesos por un turno de ocho horas o 16 horas. Entonces, nosotros nos vemos abocados a que por esta inmovilidad que tiene la ciudad de Bogotá, los taxistas no somos rentables. ¿Por qué no somos rentables? Porque desde que el señor alcalde mayor de Bogotá puso este pico y placa, yo le diría tan salvaje para la ciudad, el taxista se volvió improductivo. Y al volverse improductivo, nuestro taxista está manejando un nivel de estrés porque ya no está haciendo la plata tan como la hacíamos antes, un poquito más tranquilos. Ahora nos toca, con esta infinidad de trancones que tiene Bogotá, nos estamos llevando hasta 5 mil, 4 mil pesos para la casa, 10 mil. O muchas veces nos toca quedarle debiendo el producido al patrón. Entonces, yo celebro, Otoniel, y celebrar al presidente de la República, celebrar que se va a firmar ese decreto de la contratación laboral para los taxistas en Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un salario digno y vamos a tener, como están los señores de los buses hoy en día, del servicio público de allá de Transmilenio, con un salario y lo único que yo tengo que hacer es manejar y llevar al usuario a donde él me diga. Hugo, muchas gracias por estar en Noticias Capital y ojalá esto no se vuelva a repetir.